Buenos días, este es Sandra Rodríguez Cotto, en blanco y negro con Sandra, con la bata puesta. Hoy es jueves 31 de agosto de 2017, ya se acabó el mes de agosto, esto se acabó ya. Pero las noticias y los truenos en economía siguen, hay que estar pendientes. En Nueva York ahora mismo se está dando un proceso de negociación bien serio entre los acreedores y la deuda, ¿verdad? Para manejar la deuda de Puerto Rico. Y aquí vemos como ya la crisis está sintiéndose en el porcillo de cada uno, ¿verdad? Por el aumento que ya anunciaron en el costo del agua, los apagones selectivos de autoridades y eléctricas, municipios como Patillas que dicen que no pueden recoger la basura, o como Cabo Rojo que anunció ayer que va a empezar a despedir empleados, ¿verdad? Tuvo que despedir al menos unos 45 empleados. Y mientras tanto, como todos saben, ayer hubo una manifestación de sindicatos y empleados públicos en contra de la Junta de Control Fiscal, pero fue una manifestación un poco concurrida. Fue en horario laboral, no se convocó a tiempo a mi juicio, y realmente la gente está apática, tiene miedo, ya están anunciando que podría haber incluso sanciones. Y mientras tanto, todo esto es importante porque me parece a mí que los sindicatos y los empleados tienen que repensar, ¿verdad?, las estrategias de cómo se van a oponer a los recortes que vienen, que son indudables. De hecho, ayer el gobernador Ricardo Rosselló está admitiendo que la reducción de la jornada laboral es uno de los temas sobre la mesa, pero él dice que va a ser el último recurso. Hoy es jueves, ¿verdad? Estamos terminando la semana. Ayer no tuve estas cápsulas porque, como ustedes saben, estoy en radio. Voy a subir más adelante la grabación y también publiqué la columna. No quería darle una sobredosis, pero volvemos al día de hoy. Hay muchas cosas pasando. Son apenas las 6 de la mañana cuando estoy grabando esto. Y yo les tengo hoy 122 noticias de 50 medios divididas en 5 áreas, como todos los días. Pero antes de comenzar, quiero comentarles unas cositas. Hay unos temas bien relevantes, pero ustedes van a ver que en el desglose que encuentran abajo de los clippings, yo no tengo el mismo orden de siempre. Todos los días yo varigo el orden de los medios. ¿Por qué yo hago eso? Por ejemplo, hoy yo destaco y empiezo en orden con el vocero y sin comillas. Lo hago de esta forma porque me parece que son los medios que traen noticias exclusivas y noticias con mayor diversidad. Siempre usted va a ver que el periódico o el medio que yo pongo en el número 1 y el número 2 son los que más noticias diferentes traen. Hoy coloco al vocero y a 5 millas, primero y segundo, tercer lugar, pongo Noticel, Caribbean Business, El Nuevo Día y Metro. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y ustedes se van a preguntar por qué yo hago esto. Pues mira, es importante porque en Puerto Rico, si usted está en su carro y escucha la radio mañanera, entonces todos los comentaristas lo que te hacen es que te leen El Nuevo Día o quizás el periódico El Vocero y se olvidan del resto de los medios como si no existiera. Y esto es parte del problema que tiene la gente porque se desinforma. No necesariamente el medio principal o el medio más reconocido es el que está cubriendo lo que está pasando en el país. Hay muchas cosas pasando. Por ejemplo, los regionales no te cubren lo que están pasando en la radio a nivel regional y ahí uno descubre un montón de noticias como las que voy a discutir en el día de hoy que ustedes se van a sorprender. Así que estén atentos porque este segmento va a ser un poquito diferente. Yo creo que nosotros no podemos ser monotimáticos y más que nada no podemos permitir que se nos escape lo que está ocurriendo. Por eso hay que mirar todo y tratar de mirar todo y hacer sus propias conclusiones. Vamos a empezar sobre las noticias del día de hoy, ¿verdad? Sobre el tema de la deuda y la Junta de Control Fiscal, como dije, hay unas negociaciones, esto es una noticia exclusiva que lleva dos días cubriéndola únicamente el periódico El Vocero que hay unas negociaciones con la jueza Houser en Nueva York y ellos anticipan que es un ambiente positivo en las mismas. Les sugiero que lo lean en el periódico El Vocero, es de Carlos Otero la exclusiva. También en Nuevo Día, perdón, esto fue en Noticel, anticipan que va a haber un duelo entre los bonistas de Cofinas y G.O.S. que va para diciembre. Y ya pues la jueza Taylor Swain va a estar mirando este tipo de cosas, sobre todo el tema del IBU, los recaudos del IBU, y eso lo trae Noticel. La Junta de Control Fiscal dice que la ley 147 representa un potencial alza en los costos y le dirá la propuesta al gobierno. Esta noticia es bien importante porque dice que no está de acuerdo con el plan fiscal. Esto lo recogen prácticamente todos los medios. WAPA, Es Noticia, La Perla del Sur, El Vocero, El Nuevo Día, 5 millas, WIPR, que está haciendo un trabajo extraordinario, tengo que decirlo, en términos de resumen. Así que les recomiendo que lean esta noticia porque nos toca todo. La Junta había hecho un estimado conservador de que los Medicare iban a costar cerca de 70 millones de dólares al plan de gobierno, así que tienen que mirar esta noticia. El gobernador, por otra parte, dice en El Vocero que el recorte de jornada sería su último recurso, pero ya está sobre la mesa a ver el tema y ustedes saben que ayer hubo una protesta de empleados. Caribe Envices trae algo interesante. Dice que hubo más, Caribe Envices en español, hubo más policías, que esos fueron los que dominaron en algunas áreas, que los mismos empleados, había más presencia policíaca. Y también dice que podría haber sanciones contra los maestros que participaron en esa manifestación. Ojo, y ustedes van a entender por qué entonces hay menos, hay temor de la gente a participar, ¿verdad? Tienen hasta controlar la manera en que la gente se expresa. Yo destaco también a nivel local unos aumentos en la Universidad de Puerto Rico. El monitor federal que está revisando lo que está ocurriendo en la policía dice que hay una serie de escollos, ahí hay noticias, ¿verdad? Y el gobierno fortalece está defendiendo su participación en ese proceso. Cinco millas dice que los precios de las viviendas llevan seis meses en alza, pero prevén otro año récord de ejecuciones de viviendas. Yo también destaco en Cinco Millas una columna de opinión que publica el exdirector de la Junta de Planificación, el economista Luis García Pelati, hermano de Luisa García Pelati, donde habla de la necesidad de las estadísticas. Es importante que lo lean, sale hoy en Cinco Millas. Es la única columna que estoy destacando para el día de hoy en Puerto Rico, en la prensa en Puerto Rico. También, yendo al tema de los apagones, pues lo trae Telemundo, particularmente destaco a Telemundo y a la Perla del Sur, donde habla de las averías y el problema que hay específicamente en la central Aguirre. La Perla del Sur también dice, trae una noticia interesante sobre cómo la Autoridad de Energía Eléctrica obstaculiza la investigación legislativa que hay en torno a su contrato con AES. Y ya se está hablando de un posible aumento en el costo de la luz. El alcalde de Caguas dice, anuncia y lo trae primera hora, que va a pelar la decisión sobre el impuesto del Tribunal de Primera Instancia. Ustedes se acuerdan del arbitrio que impuso sobre los negocios, ¿verdad? Él dice que, y el tribunal le falló en contra, él dice que va a pelar. Noticia positiva, Boston Scientific va a invertir 10 millones de dólares en una farmacéutica en Dorado para crear 100 empleos. A nivel de consumidor, importante, Dr. Chopper publica una ponencia que tuvo ante la Comisión de Asuntos del Consumidor sobre los cambios en el costo del gas licuado. Eso pasa por debajo del radar y están pasando muchas cosas ahí. Y también destaca la cuestión de las originaciones de hipotecas que caen. Y el gobernador, destaco en términos de consumidor, dice que va a investigar si las fotomultas de peajes se emiten irregularmente. Sobre el impacto de la crisis, ya dije que el alcalde de Cabo Rojo va a despedir 46 empleados. Empatillas, eso lo trae, ¿verdad? Lo de Cabo Rojo, varios medios. Primera hora destaca que Empatillas no tienen el dinero para recorrer la basura. Y el nuevo día destaca que el sector privado está perdiendo muchos empleados. Caribbean Vicente dice que hay también una preocupación grande con el impacto de la crisis por la reducción de fondos y la consolidación en el departamento de la familia. A nivel regional quiero destacar, ¿verdad? Una noticia importante para que ustedes vean cómo el pueblo le engañan o no dan toda la información al público. El público tiene que estar atento. Acá en la zona metropolitana nos dicen que todo está más o menos normal, pero si miramos los medios regionales vemos lo que está ocurriendo. Yo destaco dos temas principales. El primero es el tema del alza en la criminalidad en la zona norte. Y aquí en San Juan no están hablando de ese tema. Y eso tiene un impacto directo en la economía, en la inseguridad, o sea, el incertidumbre que vive la gente, sobre todo en el área de Arecibo. Esto lo está trayéndose bastante tiempo el periódico cibernético Jornada PR. Hoy traen, por ejemplo, el caso de un sospechoso de asesinato que se le escapó de las manos a la policía, ¿verdad? Y mira qué cosa más increíble. Se le escapa y eso no trasciende. Jornada ha venido investigando que hay sobre 21 asesinatos en los últimos dos meses. Y creo que la policía ha esclarecido apenas tres. A veces uno tiene la percepción pública, porque los medios inciden en que donde más matan es en San Juan o quizás en Loíza. Y mira lo que está pasando. 21 asesinatos y robos en el área de Arecibo. Y donde único que lo están publicando es en ese medio. Otro tema que yo también destaco es, fíjate cómo el gobierno central anuncia de que le dice al periódico Metro que van a venir unos empresarios chinos a crear un parque temático en el área de Arecibo y lo destacan como una gran noticia. Por eso usted va también al periódico Jornada y los felicito por la gestión que están haciendo, un periódico nuevo online. Te destaca que ese proyecto está contra la pared y ellos firman incluso, citan a Bloomberg News diciendo que los cambios en las regulaciones podrían amenazar ese proyecto que es de 200 millones de dólares. Es importante. En cuanto a las noticias internacionales, importante destaco, el resultado del paso de la tormenta Harvey sigue subiendo el precio de la gasolina en los Estados Unidos, más de 2 millones, más de 2 dólares el precio del galón. Eso va a cambiar temporalmente el precio a nivel global, está diciendo Talking Points, Memo y Reuters. Por desgracia, el tema sigue, ¿verdad? Hay sobre 33 mil refugiados en Texas que tuvieron que volver a salir incluso de sus refugios porque les entró agua. Y a pesar de todo eso, el país de España destaca que la economía en los Estados Unidos está creciendo. A nivel internacional, destaco también el listing diario, por ejemplo, dice aquí al lado, en la República Dominicana, prevé un aumento de 4% de crecimiento en la economía. Y el tema de la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Norteamérica y México. México dice que no van a negociar a través de las redes sociales como está haciendo Trump. Y la agencia EFE destaca y el país que ya México tiene un plan B por si acaso Estados Unidos abandona la mesa de negociaciones, que es lo que parece que va a pasar. Para concluir, les quiero destacar dos noticias bien positivas porque no todo es negativo, ¿verdad? Y me parece importante destacarlo. A nivel internacional, esto lo traen varios medios, CNN Money, DW, etc. Es que los Estados Unidos acaba de aprobar una investigación, una noticia positiva, ¿verdad? El uso de un tratamiento genético, ¿verdad? Para combatir la leucemia. Y eso pues prevén que va a generar muchísimos ingresos para la empresa, Gene Therapy. Y me parece que para el tema de tratamiento con genes, me parece que es fabuloso. Sobre todo a nosotros nos debe interesar cuando hay tantos pacientes de cáncer en este país. Y a nivel local, destaco dos noticias que la trae el periódico Diálogo de la Universidad de Puerto Rico. La primera, que la Universidad de Puerto Rico en Bayamón está adelantando. Ellos la plantean a la vanguardia en términos de cursos a distancia. Sabemos que hay unas universidades privadas que están muy adelantadas en eso. Pero yo destaco particularmente una noticia que me llamó la atención. La estudiante de ciencias naturales, Rocio del Mar Avilés Mercado, recibe un premio, ha sido la primera puertorriqueña en participar y ser galardonada en China en el Adolescent Science and Technology Innovation Contest. Así es que yo destaco esa noticia como positiva. Con eso cierro, ¿verdad? Hoy me extendí un poquito más porque hay muchísimas noticias y quería entrar en este detalle para que lo miren. Yo les recomiendo que miren. Están pasando muchas cosas a nivel económico. No se concentren en las cosas superficiales y miren más allá de los medios tradicionales porque están pasando muchas cosas en Puerto Rico que nos afectan. Así que con esto los dejo para el día de hoy. Si usted tiene alguna recomendación o algún comentario, por favor, me lo hace saber. Que pasen todo un buen día.